son casi las nueve de la mañana estábamos citados para un juego de béisbol contra atahuasco caballón atahuasco en el sub 15 y mira el compañero viven que en el campo tuvo que pagar 200 pesos para venir cuánto pagaste todo bueno cuando 250 350 pesos gastó el muchachito para venir del campo este es el papá del compañero pero que viven en la nueva cuba gastó 200 pesos el señor gastó 70 pesos un coche más tiempo más dinero más esperanza de poder jugar contra y miren este momento aquí no hay nadie ni profesores ni alumnos ni nadie cómo se va a desarrollar el béisbol en este país cuando nadie le interesa nada ni nada le importa nada por favor que alguien me ayude y ¡Gracias por ver!